Bueno, buenos días chicos, mi nombre es Caterin Cipuentes, yo soy la tutora encargada, compañeros de ustedes en este proceso de empezar como emprendedores y pues llevarlos a un plan de negocio. Como tal vamos a tocar la unidad número uno, donde vamos a manejar temas o conceptos básicos de qué es ser un emprendedor y qué es emprender. Bueno, en realidad esta unidad lo que pretende es impulsarlos a ustedes a tener una idea innovadora que quieran incluir en el mercado y poderla hacer crecer, ¿sí? Porque pues básicamente sabemos que no todos nacemos con la idea de crear algo, ¿sí? Pero sí sabemos que todos tenemos una iniciativa o un impulso hacia algo que nos mueve, que nos gusta, no sé, el diseño, la comercialización de bienes y servicios, otros tendrán facilidades para dirigir, para gerenciar. Entonces pues la idea es irnos descubriendo en este camino, ¿sí? Básicamente pues el emprender, ¿qué es? Es crear o gestionar algo que nazca pues con la voluntad propia, ¿sí? Y ya pues en el camino vamos a postularnos como emprendedores y para esto vamos a revisar ciertas características porque en realidad no necesita ser un ser humano con cualidades, mejor dicho, extra diferentes, ¿no? En realidad es una cuestión de disciplina, es una cuestión de decisión, de asumir riesgos, de ser líder en lo que se quiere hacer, en definitivamente tener voluntad emprendedora, pensamiento emprendedor y una decisión constante, ¿sí? Y pues como tal voy a darles a conocer además de todos estos conceptos, el paso de tener una idea de negocio a ser un empresario, ¿por qué no crean que ser emprendedor es el empresario, no? Hay emprendedores que se dedican por ejemplo a un negocio sencillo que puede ser por ejemplo vender chocolatinas en septiembre, que estamos en el mes de amor y amistad, o hay emprendedores que definitivamente quieren que su negocio sea una constante en su vida y hacen un proyecto de vida que les lleve como resultado a tener éxito en una empresa y a convertirse en empresarios, que es la idea de ver la perspectiva del emprender hasta los estados financieros que va a esta unidad. Entonces íbamos en que un empresario como tal, una idea de negocio, perdón, cuando somos emprendedores lo que queremos es hacerla crecer y la idea es ver paso a paso cómo podemos acercarnos a saber si nuestra satisfacción está, si nuestra satisfacción de vida, nuestro plan de vida está en que definitivamente esa idea de negocio nos convierta en un negocio constante, donde podamos ubicarnos nosotros y tener una satisfacción personal además de una satisfacción económica, digámoslo así. La idea es que ustedes puedan evaluarse e identificarse con esa idea y pues de acuerdo a la imaginación del tratamiento que le vamos dando a todo el taller, porque en realidad tengo unas reflexiones muy chéveres para ustedes, para que ustedes mismos como que evalúen ese sentimiento de de surgir una idea y aparte de eso pues brindarle esa idea, una innovación y para que sea una idea que tenga éxito, un valor agregado además, porque ustedes saben que el mercado es muy competido, además que el mercado está en constante movimiento y cada vez los demandantes de cualquier producto, tanto los oferentes tienen que brindar más calidad y los demandantes somos más exigentes, lo hablo como consumidor y alguna vez también como oferente. Bueno, luego de esto la idea es llegar a un punto en donde ya hemos cruzado este camino y empecemos a tratar la parte de ser empresarios, que con la constancia de esta idea podamos construir nuestro proyecto de empresa y también combinarlo con nuestro proyecto de vida, que sea nuestro motor. Bueno, aquí vamos a tratar también la parte de lo que es una empresa, empezamos con los conceptos, con la clasificación de las empresas porque pues como ustedes ya saben en la sociedad hay varios tipos de constitución de empresa y la idea como tal es pasar de ser emprendedor a empresario, de ser empresario a empresarismo, que empresarismo también pues tiene que ver con que el líder empresario se vincule con otras empresas y se empiece a crear una red local, regional y nacional que empiece a cubrir las necesidades y se vea la figura económica que también van a ver en la unidad, de dos pensadores o dos economistas muy precisos que nos implantaron en la historia unos principios que en realidad se cumplen, como el de la mano invisible, ¿sí? de Adam Smith, donde vemos el comercio entre empresas, el comercio solidario y saltamos de la parte nacional a la parte internacional, que es la idea para hacer crecer nuestro proyecto. Y por último vamos a tratar los estados financieros, ya viendo la empresa, la clasificación de empresas, vamos a ver la naturaleza de cada cuenta, para que ustedes puedan ubicarse, sé que no somos todos contadores, entonces la idea es tener los conceptos básicos de contabilidad o de los estados financieros, ¿sí? Que la idea de un estado financiero básicamente es no incrementar una utilidad, sino que lo que los accionistas, los inversionistas o los dueños, ustedes mismos de su empresa, lo que quieren hacer es maximizar su inversión. Veamos las finanzas como la idea de maximizar la inversión, de administrarla y de ser buenos sosteneros de esa inversión para que pueda crecer. Nos vamos a referir básicamente al balance, al P&G y al estado de flujo de caja para ver posteriormente todo lo que tiene que ver con el análisis financiero y los riesgos y las decisiones que debe tomar una persona emprendedora, empresaria y ojalá lleguemos al nivel de poder visualizarnos como empresaristas. Bueno, yo les doy las gracias, les doy la bienvenida, espero se sientan cómodos, en realidad es un, es una unidad muy motivadora, ¿sí? No tiene conceptos fundamentales, conceptos básicos, la idea es que todos aprendamos, que sea algo enriquecedor y que también, digamos, no les dé, eh... la idea, el modelo está para que ustedes puedan escribir y expresarse como ustedes deseen y empezar a perfilarse hacia lo que ustedes quieren. Muchísimas gracias, estaré acompañándolos no solo en esta unidad, sino en las cuatro unidades, las tres unidades más que vamos a ver y la idea es evolucionar con ustedes éxitos en esta unidad. Muchas gracias.